Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Fruit Battlegrounds. Este es el que vamos a hacer Gear 5 contra Kaido, gente. Otra vez le he pedido la cuenta a mi amigo Soybani para hacer este showcase, así que empezamos, ¿no? Vamos a ver si me sale el combo por aquí contra Kaido, bastante hot. La verdad es que no he usado mucho el Gear 5, así que si la manqueó en algo, ya saben por qué, ¿ok? Así que bueno, primero modo base contra modo base. Vamos por aquí con la poderosa Nika, la Nika Nika no Mi. ¡Pum, vale! Ahí está Kaido, vamos por aquí con el número 2. Perfecto, ahora número 1, el Rock Gone, y ahora el número 3. ¡Pum, vale! Kaido para allá. Y bueno, y a esperar cooldowns. La verdad es que la, bueno, el Gear 5 o la Nika baja un montón de daño, gente. O sea, cuando tú tienes el modo al máximo como lo puse ahora, o sea, con los 4 tambores, baja un montonazo de daño la Nika, ¿eh? Así que para Kaido podría estar ahí bastante bueno. Vamos por aquí con un Rock Gone y ahora el Rush. Perfecto. Le metemos todo el Rush por aquí y vamos con el movimiento que nos da iFrames. O no, miren, le voy a meter todo el combo. Le metemos por aquí esto, le metemos por aquí esto. Le metemos ahora sí esto y listo. iFrames de gratis y toma Kaido, te comes por completo ese ataque. Bastante hot. Y bueno, vamos por aquí. Si no te bugues, por favor, personaje. Le metemos aquí el Rock Gone. Otra Rush. Y bueno, gente, vamos a simular que Kaido nos derrota, ¿ok? Obviamente tengo toda la vida, pero vamos a simularlo, ¿ok? Vamos a simular. Oh my God, sigo peleando contra Kaido. Y por obra del destino, me derrota. Se viene el Gear 5, gente. Gear 5. O Gear 50, como le decía en el anime. Ahí viene, gente. ¡Pum! Ven para acá, Kaido. ¡Hala! Nos contraataca Kaido, ¿eh? Parece que nos va a estar tan OP el todo. Número 2 por aquí. El Roqueto, el Mole Pistol. ¡Pum! Vale, agarramos a Kaido. El rayito, mira. ¿Qué te pasa, Kaido? Para allá. Y nos hacemos gigante. Muscle, muscle. Y en la cabeza a Kaido, gente. ¡Jua! ¡Pum! Bueno, no le cae en la cabeza, pero bueno. Seguimos por aquí. Le seguimos haciendo daño. Lo agarramos. A dar vueltitas, Kaido. Y para arriba. Mole Pistol. ¡Hala! Que no esté en mi rango, dice. Pues le vamos a meter la ulti, gente. Nos hacemos gigantes. Es el poder del Gear 5. ¡Pum! ¡Vale! El puñetazo. Bar Gangon. Se lo comí entero, ¿eh? A la miércoles. Y bueno, estamos por aquí. Mira, saltamos. ¡Tuncu-tuncu! La fruta más graciosa de todas. La verdad es que la sonidita que hace es muy igual. La agarramos por aquí. A dar vueltitas, Kaido. Y para allá. ¿Cómo que no lo tengo en rango? ¿Cómo que no lo tengo en rango? Le metemos por aquí. Otra vez nos hacemos gigantes. ¿Cómo no? Mira. ¡Pum! 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 Ahora lo agarramos por aquí con el 1. A dar vueltitas, Kaido. Stuniedito. Da un rocket. ¡Pum! 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 Mira, 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 mira ese stun, ¿eh? Para la gente que decía que el Gear 5 no es cheto. O sea, gente, la verdad es que el Gear 5 no tiene ni sentido. O sea, miren esto. O sea, Kaido no me puede ni tocar. La fruta perfecta contra un dragón es el Gear 5, gente. Miren esto, mira. A dar vueltitas, Kaido. Luego lo agarramos por aquí con el rayo. Para arriba otra vez. Luego lo agarramos con el Dawn Rocket. Bueno, se me acaba de acabar el Gear 5. ¡Estamos de problemas, gente! ¡Se me acabó el Gear 5! Pero bueno, no pasa nada. Hacemos por aquí el combo. La verdad es que el Gear 5 está entretenido y todo. Pero yo prefiero el modo base. Sí, gente. Soy un poco raro. Me dirán, Juanvi, qué raro que eres. ¿Cómo que prefieres el modo base? Pues sí. No sé, el modo base para mí está un poquito mejor. Hace más daño. Casi no tiene cooldown el modo base, gente. Y es muy spameable. Pero bueno. Cuestión de gustos, colores. Ahí está. Vamos a ir cargando el modo. La verdad es que el modo se recarga un poco lento. Pero es razonable. Se recarga como un modo normal. Ya les digo desde ya que se recarga como un modo normal. Vamos por aquí. Eso sí, me estoy dando cuenta que el Gear 5, gente. En sí, la fruta gasta un montonazo de estamina. Eso que mi amigo el Soybani la tiene a nivel máximo. Pero veo que gasta un montonazo de estamina. Vamos a equipar el primer tambor. Pumale. Para tener más daño. Siempre activen los tambores. Porque eso te aumenta el daño un montón. No se olviden de eso nunca. Siempre activen los tambores ustedes. Entonces, metemos iFrames. Y toma la Kaido. Te la comiste entera. Pumale. Vamos con el número 2. Perfecto. Vamos para allá. El 3. Pumale. Ahí está. Acabamos el 3. Ahora le metemos un Rock Goon. Y activamos el siguiente tambor. Segundo tambor activado. Son en total 4 veces que tienes que activarlo. Para el Gear 5. Pumale. Rock Goon. Pumale. Y la verdad es que baja un montón. Es que literalmente el Gear 5. Ni sentido tiene. Este ataque de aquí. Es el más fuerte que tiene el Gear 5. Porque. Miren cuánto rango tiene. Y cuánto daño hace. Mira. Pumale. Eso en modo base. Obviamente en modo transformado. No tiene ni sentido. O sea. Literalmente la fruta no tiene ni sentido. Es muy graciosa de usar. Es muy divertida esta fruta gente. Y la verdad es que es una de las frutas que se puede evolucionar. Y pues está god. Yo que te digo man. La fruta está demasiado god. En el siguiente parche. Seguramente la nerféen. Pero aproveche mientras la tienen gente. Aproveche mientras. Literal se pueden divertir con esta fruta. Tenemos por aquí el daño. Metemos por aquí otro Rock Goon. Perfectísimo. Nos tira de todo. Y pues. Activamos el último tambor. ¿No? La verdad es que no sé si usar el Gear 5. O sea. No tiene ni sentido el modo base. Pero. Vamos a ver una vez el Gear 5. Acabamos con este combo. Y vemos otra vez el Gear 5 gente. Un vale. Red Rock. Y vamos a ver este Gear 5 otra vez. Oh my god. Nos derrotó Kaido. Tenemos el Gear 5. Somos Joy Boy. Un vale. Y pues esta vez sí. Vamos a ver si me sale el combo. El combo es muy fácil. Es Down Rocket. Te acercas. Le metes el 1. Ala. Pues bueno. Si te responden así. Pues F. No pasa nada. Tú te saltas por aquí. Mira. No tiene sentido esta fruta. Le das por aquí el 3. Le das por aquí el 4. El rayito. Que está por arriba. Pues le metes el 2. Y pues. Que va a caer el Kaido. Pues. Hacernos gigantes gente. Pum. 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 Vale. Que está volando Kaido. Pues lo agarramos. Jejeje. O sea. Gente. Esta fruta no tiene ni sentido. O sea. Ni lógica. Ni sentido. Y metemos el barragón. Gente. Pum. 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 Mira esto. Pum. Pum. Tomala Kaido. Pum. Eso sí. Creo que nos podemos. No nos podemos. Ah. Sí nos podemos destransformar. Mira. Está go de eso. Si digamos. Quieres ahorrar modo. Te puedes destransformar. Cuando tú quieras. Eso está muy go de. Yo quiero acabarla. Canon. Gente. Yo quiero acabarla. Con el gran puñetazo. Matándolo. Así que. Vamos a intentar hacer eso. Además que me estoy ahorrando. Un poco de estamina. Porque veo que he caído. Esta fruta. Bajo un montón de estamina. Si se alarga mucho el combate. Y a ti te gusta usar el Garfai. La verdad es que la estamina. Se nota. Miren. Me queda ya 300 de estamina. Con todos los movimientos. Que estoy usando. Pero. Algo malo. No tenía que tener la fruta. No tenía que estar todo roto. ¿Te imaginas que no lo gastaba esta mina? Pues. Ya te digo yo. Que. Uno que otro problema. Si íbamos a tener. Y nada mal. La verdad es que la fruta. La está haciendo bastante bien. Eso que estoy jugando. Muy a lo mono. O sea. No estoy esquivando nada. Literal. Le estoy pegando. Con todo lo que tengo. No estoy esquivando absolutamente nada. Le estoy dando con todo. Gente. La verdad es que la fruta. Está go de. Por aquí. Esto. La pared. Perfecto. Go. Nos activamos. Bueno. El tercer tambor. Los tambores de la liberación. Y parece que Kaido. Le queda. 1900 de vida. Yo creo que. Un combito más. En modo base. Y nos activamos. Garfag. Vamos por aquí. A ver. Pumbale. Pumbale. Perfectito. El combo por aquí. Vamos por aquí. Esto. Pumbale. Kaido. A tu casa. Kaido. Mira. Pum. Ahora el 2. TP. Y pues mira el daño que le hace. O sea. El daño que le hace increíble. Además que le mete daño de quemadura. O sea. Esto. Qué rayos es man. Y bueno. Lo vamos a acabar ya. Con el Gear 5. Gente. Kaido nos acaba de derrotar. Suponiendo. Oh my god. Kaido. Nos has derrotado. Aléjate de mí. Nos has derrotado. Ya entendí. Gear 5. Gente. Se viene lo chido. A meterle el combo. Nos reímos de él. Y pum. Vale. Vamos por aquí. Ala. Ala. Cuidado. Cuidado. Ojo. No remonta. Kaido. Está enojado. Está enojado. Está enojado. Está enojado. La verdad es que me comí mucho daño porque quise. Pero bueno. La pum. Vale. Pelea épica. Se viene. El 2. No le di. El 3. Perfecto. Oh my god. Me acabo de comer una ulti. Gente. Cuidado. Nos hacemos gigantes. Pum. Contra Kaido. Pum. Ahora Town Rocket. Giritos. Nos lo llevamos. Perfecto. El mole pistol. Como que playa no en rango. El rayito. Y bueno gente. Vamos a meterle. Yo creo que un ataque más para tenerlo a muy poca vida. Creo que le voy a meter esto de aquí. Y esto. Y listo gente. Vamos a rematarlo. Como se debe. ¿Dónde está Kaido? Hopum. Ahí está. Se te viene Kaido. La carón. Gran puñito. Y GG. Pum vale. Y bueno gente. Un total de 10 minutazos. Vamos con el Gear 5. La verdad es que nada mal. Muy fácil. Muy sencillito derrotar a Kaido. Me dejé pues golpear algunas veces. Para simular un poco pues la pelea. Y que te puedo decir. La fruta muy buena. 10 de 10. Ya saben. Apoyar con sus likes y comentarios. Para más Fruit Battlegrounds en el canal. También digan en los comentarios. Que les pareció pues esta pelea. La verdad es que me divertí un montón. Y también espero que les haya gustado el video. Y ya gente. Sin nada más que decir. Espero les haya gustado la pelea. Espero que os hayan divertido. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!